Yo soy un hombre más bien normal Te convertí la guerra en paz Llena maravillosa algún día Tu sangre no correrá más Salam, la paz al final Salam, Salam Alecum Salam, la paz al final Salam, Salam Alecum Salam, la paz al final Salam, 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 Salam Aleikum Salam, 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 Salam Aleikum Salam, Salam, Salam Aleikum Salam, Salam, Salam Aleikum 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 Salam, Salam, Salam Aleikum Salam, Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum